Hola, ¿qué tal? Criminalizar la protesta es la reacción típica del sector más conservador de nuestro país cuando ve amenazados sus privilegios. Es bien fácil hablar solo de un tipo de violencia, ¿no? Llorar cuando se te mete el humo de las llantas quemadas en los ojos, o rabiar por la mala imagen que damos ante el mundo, o preguntarte ahora sí por una vez en la vida por los derechos de la gente pobre que solo quiere atravesar una carretera y no tiene la culpa de nada, ¿no? Pero ojo, hay otros tipos de violencias que quizás estás olvidando. La pobreza es un tipo de violencia, la explotación es otra forma de violencia y son las más conocidas en nuestro país, lamentablemente. Y ahora resulta que encima hay un nuevo tipo de violencia desconocida hasta el momento. La violencia morada ha salido a la luz. Es decir, la de un gobierno que iba de blandurrio e inoperante casi para cualquier cosa, menos, ¿no? Va dando muestras para mandar contingentes policiales a disparar perdigones y a gasear a la población por tierra y por aire. Al más puro estilo merino. Ahí sí se mojan sagasti y compañía. Para eso sí no le tiembla la mano, para extirpar a la mafia del congreso, a quienes llama a sus colegas, ah, para eso sí son un gobierno de paso, sin facultades, maniatado por el efímero y circunstancial de su propia existencia. Para el otro, usan perdigonazo limpio y encima hay gente que pretende que no se cuestione esto, que no cuestionemos al beatífico gobierno por el bien de la estabilidad del país. Miren, no. Seguiremos cuestionando, pese a quien le pese, y nos acusen de lo que nos acusen, que el gobierno de transición siga, por supuesto, hasta las elecciones, como tiene que ser, pero que también deje de reprimir. ¿Por qué no queremos más jóvenes trabajadores muertos? La nula iniciativa de este gobierno manifestada en su incapacidad para proponer ante el congreso una ley que por lo menos soluciona las necesidades inmediatas de los trabajadores agrarios ha sido completamente superada por su perplejidad ante el caos y por su esquizofrénico manejo del asunto policial. El resultado es malo pues para los trabajadores y malo también para la propia policía usada como cachiporra por la mano del propio Sagasti. Este gobierno de transición da palos de ciego, pero, oh casualidad, los palos le caen siempre a los más pobres a los de siempre. Y su único logro de momento es dejar claro que el gobierno te quiere poner el ojo morado y para eso la policía está bien, siempre dispuesta. En fin, llegados a este punto claro que urge que haya una mesa de diálogo para solucionar de manera inmediata el conflicto en el sector agrario. Urge que se detenga este enfrentamiento y que la gente pueda seguir trabajando, por supuesto, y que las autoridades con voluntad de hacerlo puedan dedicarse a enfrentar la pandemia. Pero me temo que todo lo que se pueda hacer en estos días tan duros serán sólo paliativos. Hace falta muchísimo más para darle solución al tema agrario. Y la verdad es que antes de que ocurriera este nuevo y previsible estallido social, se había hablado ya de una necesidad de una nueva y urgente reforma agraria. Lo había dicho, por ejemplo, Verónica Mendoza. Pero lo que pueden ofrecer los morados y la mafia parlamentaria, ya vemos, ¿no? Esta mafia parlamentaria que los puso allí donde están, es que nada. Se ha comprobado que dolorosamente los trabajadores del agro en este momento no pueden recibir nada de estas personas. Y creo que lo van a ir comprobando también los trabajadores del sector minero, los pueblos originarios cuyas tierras son arrasadas, los campesinos condenados al olvido y al aislamiento, los jóvenes en Lima o en Pira o en Piura o Iquitos arrojados a las fauces de las universidades con fines de lucro o trabajando en horrorosos trabajos de service y explotados laboralmente casi como esclavos. Por eso, por favor, si todavía están a tiempo de pedirle algo a Papá Noel, recuerden que hace falta una reforma agraria, hace falta una reforma sanitaria, hace falta una reforma educativa y hace falta, por supuesto, sobre todo, un nuevo marco constitucional, una nueva constitución que proteja estas reformas. Pensándolo bien, mejor pidámoselo a Mamá Noel.